La decimocuarta legislatura ya ha comenzado y los políticos se han puesto a trabajar. Servimedia y Plena Inclusión han reunido a cuatro de ellos para analizar los retos pendientes en materia de discapacidad. Estas son sus propuestas para tramitar en el Parlamento. Adaptar nuestra legislación a la Convención. Y durante esta legislatura intentaremos llevarlo a cabo, todo lo que podamos, y además seguir las recomendaciones y las observaciones. Y necesitamos que tengan un buen sistema de prestaciones, una mayor independencia, una atención absolutamente garantizada conforme a sus propias necesidades, y eso es un debate que creo que es muy importante que abordemos en esta legislatura. Imprescindible, yo diría. Yo creo que tenemos que ahondar en la figura de la asistencia personal, que en la ley de dependencia no está muy desarrollada. Es verdad que se contempla una ley de dependencia muy, yo siempre digo lo mismo, es una gran ley, muy bien traída, muy bien desarrollada, pero en la que tenemos que profundizar para que también sirva a las personas con discapacidad. Hace un año todos los partidos consensuaron una pequeña reforma de la Constitución. El artículo 49 todavía llama disminuidas a las personas con discapacidad, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que se cambiara. El artículo este se las trae, es del siglo pasado, nunca mejor dicho eso, ¿no? Y luego porque tiene un trasfondo muy asistencialista, cuando lo que dice la Convención y lo que dice el sentido común, es que tiene que ser, hay que reconocer los derechos que las personas del mundo de la discapacidad tienen, ¿no? Pues tendremos que hacer un esfuerzo, todas las fuerzas políticas para actualizar y poner en el siglo XXI también la Constitución y la consolidación de los derechos civiles y sociales de las personas con discapacidad. Que la modificación de este artículo nos parece absolutamente conveniente, ¿no? Pero en realidad también hemos venido aquí a defender que el primero de los derechos de las personas con discapacidad, que es el derecho a la vida, muchas veces lo estamos obviando. Cuando hablamos de reforma de cualquier artículo de la Constitución, tiene que hacerse como se hizo la Constitución del 78, y es con el consenso, y el consenso de todos. Porque es lo suficientemente importante como para que no quede al arbitrio de, oye, ni de la oportunidad política ni de las mayorías del momento, sino de la unanimidad, ¿no? El empleo es otra prioridad. El colectivo reclama más ayudas y mejores condiciones para combatir las enormes cifras de paro en materia de discapacidad. En el caso de la discapacidad intelectual y de desarrollo, la tasa de desempleo es brutal. Es casi del 93%, estamos hablando de un 7% de personas con discapacidad intelectual y o de desarrollo no son empleadas. Hay que abordar un sistema de convenios con el tejido asociativo que mueve todo el mundo de la discapacidad. Hay que colaborar con las distintas asociaciones y fundaciones que ya dentro de sus propias casas, dentro de sus propias instituciones, están teniendo planes fantásticos de inserción laboral. Y el ejemplo, por ejemplo, es esta casa, ¿no? Reinclusión con un 40% de plantilla de personas con discapacidad, que es un ejemplo absoluto de lo que debería ser aquello que los poderes públicos tienen que fomentar. Somos partidarios de elaborar una nueva ley de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, que contemple una fiscalidad más favorable a la contratación de esas personas, pero que a la vez exista una mayor protección, es decir, una contratación socialmente responsable. En educación, los partidos políticos tienen mayores discrepancias. PSOE y Ciudadanos apuestan claramente por la educación inclusiva. PP y Vox reivindican la utilidad de los centros especiales. Hace falta garantizar que toda aquella persona, toda aquella familia que quiera que su hijo vaya a un colegio de educación especial, se le pueda financiar, se le pueda garantizar. Y esto se puede hacer mediante la figura del cheque escolar. Es decir, garantizando que si una familia que no tiene recursos, si tiene un niño con síndrome de Down y quiere llevar a su hijo con síndrome de Down a un colegio de educación especializada, porque dentro del propio colegio le van a dar su fisioterapia, le van a dar su logopedia, le van a dar su psicología, le van a dar todo aquello que este niño necesita en un horario escolar, lo puede hacer. Financiación en edades tempranas, el 0-3, como medida de equidad y de atención, y además de detección desde las edades más tempranas de aquellos alumnos precisamente que presentan esas capacidades diferentes de apoyo a las familias. Y eso requiere efectivamente recursos, requiere especialización, requiere información. No segregarlo, ya sé que no había utilizado la palabra, la utilizo, llevándolo a un centro donde solo hay los que son como él, porque no tendrá una visión de cómo es el mundo. Igual que los otros tampoco la tendrán, porque no conocerán, no jugarán al fútbol con nadie que tenga síndrome de Down. El mundo hoy es muy diverso y hay inmigrantes de todos los colores y tiene que haber también lo que es un reflejo de nuestra sociedad. En lo que sí hay unanimidad es en trabajar juntos por las personas con discapacidad. Los cuatro políticos piden aparcar la ideología y el partidismo en esta materia. El tema de la discapacidad en general tendría que ser eso, entre todos, que tendría que estar fuera del debate político. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos confían en que la nueva legislatura sea fructífera para las personas con discapacidad. Así lo han puesto de manifiesto en este debate, organizado por Servi Media y Plena Inclusión, en el que Unidas Podemos ha rehusado participar.